¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy María Alejandra, por si no me conocías hasta el día de hoy. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en el botón rojo de aquí abajito. Bueno, hoy quiero hablarles sobre el video que acaba de subir, Pau Tips, donde pide disculpas básicamente por la forma en la que manejo todo este video, donde dice que esto es un adiós, dice que se disculpa porque mucha gente lo tomó súper mal, porque ella no puso como en contexto de cuándo había grabado el video, cuánto tiempo iba a tardar en volver a subir contenido y todo este tipo de asuntos. También habla sobre Laura Sánchez y la polémica que se dio entre ellas, porque si no saben, Laura Sánchez publicó que Pau Tips la había como utilizado, como que ella se sentía utilizada, como engañada, porque habían sacado la línea de maquillaje al mismo tiempo y que Laura Sánchez le había enseñado la línea de maquillaje antes a Pau Tips, lo que ella responde que esto para nada fue así. Ambas ponen capturas de pantalla, así que yo realmente prefiero no opinar en el tema, porque no sé si ustedes saben que hay una aplicación en la Play Store para hacer conversaciones en WhatsApp, donde tú puedes poner una foto, un nombre y armar las conversaciones. Entonces realmente esto es una prueba que no, pues no, no sé, no prefiero no meterme en el tema, porque si ambas tienen capturas de pantalla, pues y realmente si uno no es cercana a ninguna de ellas, pues prefiero no opinar al respecto de quién tendrá la razón o quién no. También habla sobre Dallas Review, porque ustedes saben que Dallas Review hizo un video hablando sobre Pau Tips, ese video es súper destructivo, o sea, yo lo vi y realmente Dallas habla como si conociera Pau Tips pues a la perfección y habla un montón de cosas. También sé que Pau Tips contactó a una YouTuber que hace contenido, pues como informando de todas las polémicas que pasan en la farándula de YouTube, que es Mari, la verdad es que no me acuerdo el apellido, pero es Mari algo, ella la contactó, pero luego ya no volvió a responder. ¿Qué más habla en este video? Pues realmente es eso, y habla sobre la enfermedad que tiene, que realmente en esto es lo que me voy a basar, y voy a dar mi opinión sobre trastornos de la conducta alimentaria, que es uno por el cual está pasando pues Pau Tips y las razones por las cuales todo el mundo la juzga, con las que yo realmente no estoy de acuerdo para nada, entonces pues realmente voy a enfocarme en ese punto. Pau Tips pues dice que publicó ese video porque quería tener una comunidad y una red de apoyo para poder como superar este trastorno, y que todos fueran como creciendo en este proceso, como que ella se motivó un montón cuando ve a otras personas que están superando pues como esta adversidad, esta enfermedad, entonces que básicamente por eso ella publica eso, y por eso ella habla abiertamente del tema, lo cual a mí me parece eso increíble, porque ella es una persona que tiene muchísima influencia, entonces estoy totalmente de acuerdo con que dijimos que esta cuestión de la salud mental deje de ser un tema tabú, porque en serio todo es como super tabú, que si vas al psicólogo estás loco, que si el psiquiatra mejor dicho ya te van a dejar en una clínica, que mejor dicho un montón de cosas, y ella habla de este tema abiertamente, lo cual me parece super bien porque como tiene tanta influencia, pues muchas personas que están pasando por estos trastornos van a buscar ayuda, y básicamente eso es lo que queremos, porque por estos trastornos la gente muere amigos, entonces es importante que busquen ayuda, y si una influencer los va a motivar, increíble a que busquen ayuda, o si ella misma va a ser la persona que los motive, y que les diga estoy pasando por esto, estoy mal, y estar mal está bien, o sea hay que quitarnos también esta creencia, de que estar mal mejor dicho, o sea nadie lo puede ver, porque sabemos que en este tiempo de redes sociales, todo el mundo quiere mostrar lo bonito, todo el mundo tiene la vida perfecta, todos los influencers son los más felices, y luego dejan de subir contenido, y nos damos cuenta que era que tenían depresión, que tenían ansiedad, que tenían trastornos, entonces está bien, pues como sacar a luz, estas cosas que no están mal, aparte que luego las personas normales, se sienten súper mal, de ver estas vidas perfectas en redes sociales, y se plantean la vida de ellos, y realmente pues no es así, todos pasamos por malos momentos, entonces me parece muy bueno, que ella saque a la luz pues esto, y que cree una red de apoyo, o sea sería increíble, que ella pudiera crear como esta red de apoyo, entre las personas de la comunidad, que tienen pues estos trastornos, de la conducta alimentaria, que puedan buscar ayuda, y mucha gente la critica, porque sube contenido, amigos yo creo, que cuando nosotros tenemos, una gripa, o cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad, podemos seguir trabajando, podemos seguir, con nuestra vida básicamente, la enfermedad de ella, no tiene que ser como algo, por lo cual ella paralice su vida, o sea claramente, tiene que estar en terapia, porque tiene que hacer un proceso, de sanación, también de adquirir como herramientas, para pues conllevar, o sea para llevar esto, de la mejor manera, entonces claro, tiene que estar en terapia, y tiene que formar muchas habilidades, para superar pues como esto, y llevarlo de la mejor manera, pero eso no significa, que ella tenga que dejar su vida a un lado, que ella entonces no pueda viajar, no pueda irse a ninguna parte, que no pueda subir contenido, porque si eso son cosas, que a ella la distraen, que ella se siente bien, haciendo ese tipo de actividades, entonces por qué se lo va a tener que negar, entonces ya no va a poder, tomarse una foto bonita, o subir un video, donde ella se está expresando, como ella dice, por medio del maquillaje, porque todo el mundo la va a juzgar, porque debería estar, pues en una clínica internada, y todo eso, o sea no, uno puede llevar los procesos, en su vida cotidiana, porque muchas veces, claro, es necesario internarse, y sanar muchas cosas, dentro de estas organizaciones, pero qué pasa, cuando las personas, entran a estas clínicas, y luego se enfrentan al mundo, pues muchas veces, caen completamente, porque son muchas cosas, que están alrededor, entonces es muchísimo mejor, creo yo, enfrentar pues estos trastornos, desde la vida cotidiana, y hacerse consciente, de muchas cosas, por ejemplo, de cómo se ve a sí misma, si se ve gorda, si se ve flaca, si esto, si se siente mal consigo misma, pues entonces, crear herramientas, para tener amor propio, o por ejemplo, si no come, si tiene bulimia, o anorexia, de manera restrictiva, o purgativa, saber, pues que eso no está bien, que tiene que, o sea formar habilidades, para conllevar, esta enfermedad con ella, e irla superando, pero entonces, no estoy de acuerdo, con que todo el mundo piense, que se tiene que echar a morir, que tiene que estar mal, que tiene que estar encerrada, en la casa, sin poder hacer nada, porque tiene pues este, trastorno, realmente creo que, esto se puede llevar, de la mejor manera, y cada uno, tiene un proceso diferente, entonces, pues no estoy de acuerdo, con que juzguemos, el proceso de otra persona, cuando nosotros, muchas veces, no estamos pasando por eso, muchas personas, juzgan a alguien, cuando tiene ansiedad, o depresión, por ejemplo, cuando tiene depresión, le dicen, ay no, no estés triste, en serio, o sea la gente sabe, que está triste, que eso está mal, que está mal, que o sea, no quiere sentirse así, pero muchas veces, no tiene el control de sí mismo, muchas veces son por, cuestiones neurológicas, que los neurotransmisores, no están enviando, como las sustancias, que necesitan, como con la rapidez, que necesitan, entonces tienen ansiedad, o depresión, entonces como que, no es por culpa de ellos, a veces es de fisiológico, o a veces sí, pues es un proceso psicológico, que tienen que atravesar, pero, no se van a sentir mejor, porque les digan, si está ansioso, ay no, tranquilo, o si tiene depresión, ay no, no estés triste, o sea, obviamente, tienen que llevar procesos, y básicamente, pues eso era lo que, quería hablar, que hay que tener también, empatía con las personas, que están sufriendo, y pasando por enfermedades, porque yo no creo, que ustedes quisieran, que les estuvieran juzgando, su proceso, o diciendo que, no sé, que eres una mentirosa, porque está subiendo contenido, que eso no tiene nada que ver, aparte los creadores de contenido, subimos, minutos, de nuestra vida, a las redes, un video, a mí me toma, 20 minutos hacerlo, y si lo edito, pues no sé, dos horas, pero en la edición, pues no estoy mostrando mi vida, o por historias, son 10 segundos, o 15 que dura cada historia, y si subo, no sé, 6 al día, sería un minuto, si es que dura 10 segundos, entonces no creo, que eso defina todo mi día, yo puedo mostrarles a ustedes, que estoy muy feliz, pero después estoy hundiéndome, en mi miseria, entonces eso, pues no creo que, que sea, la manera de juzgar a alguien, porque realmente no conocemos, lo que está pasando, cada persona, entonces por eso, creo que es importante, ser muy empáticos, y ponernos, pues en eso, en el, en los zapatos, de la otra persona, y ver que, pues está mal, que está triste, y nosotros, muchas veces juzgamos, sin saber, lo que realmente está pasando, y por eso también, tomé la decisión, de no volver a subir contenido, como el que subí anteriormente, en un video, que fue muy destructivo, porque no quiero, ese tipo de, de contenido en mi canal, o sea, no quiero, no quiero, juzgar a nadie, sino, hacer caer en cuenta, de, las cosas que yo, veo que están mal, como por ejemplo, que juzguen a Poutips, de mala manera, en este momento, cuando está pasando, por un proceso, que es muy delicado, por un trastorno, de la conducta alimentaria, que, realmente, como que tiene muchas, no sé, muchas, implicaciones, un trastorno, de la conducta alimentaria, que tiene muchas implicaciones, en la vida, entonces, que es mejor, si no vas a dar apoyo, guardarte, tus malos comentarios, entonces, realmente, si hago videos, de otras personas, de otros influencers, voy a ver, la parte, en la que no estoy de acuerdo, como los juzgan, o, como ellos hablan, pero no destruyéndolos nunca, porque, realmente, ese no quiero su contenido, que tenga mi canal, no sé, no quiero ese tipo de contenido, entonces, voy a dejar, pues, el video hasta acá, espero que les haya gustado, es un poco diferente, y, realmente, me salió, pues, hacerlo así, nos vemos la próxima, y, adiós.